¿Qué tal, amables amigos de Mediotiempo punto com? How are you? ¿Cómo están? Bon dia. Bienvenidos a Informe Regio. Usted sabe que el señor Mauricio Culebro, presidente de los Tigres, su primer fichaje del señor Culebro fue Florian Tubá, el francés que llegó del Marsella. Cuando el señor Florian Tubá llegó aquí y le entregaron su contrato, el señor Tubá no lo leyó. Florian Tubá no leyó su contrato y su representante tampoco lo leyó. Porque era muy claro que en una de las cláusulas decían o dicen ese contrato. En dado caso de rescindir la situación laboral entre Tigres y el jugador, se le va a rescindir conforme a las leyes mexicanas. Las leyes mexicanas, usted y yo sabemos que cuando te despiden por año son tres meses y veinte días. El señor no lo leyó y lo firmó. Eso fue lo peor. Bueno, no, eso no fue lo peor. Lo peor es que Tigre lo corre, lo despide. Y el señor dice, necesito que me liquiden mis diez millones de euros que me deben. Tigre le dijo, ¿cómo? Yo te debo nada. Usted firmó, aquí está firmado en donde a usted dice que se le va a liquidar conforme a las leyes mexicanas. Florian se fue al TAS, denunció a Tigres y sabe qué? Perdió. El TAS hasta lo regañó a Florian Tubá. Le dijo, fíjese de ahora en adelante, ¿qué firma? Porque usted firmó que se le liquidara conforme a las leyes mexicanas. No leyó. Fíjate, fíjate el mal asesoramiento que tuvo Florian Tubá con sus representantes, con sus abogados. O no sé, a lo mejor si tenga abogados, o a lo mejor fue un amigo, o a lo mejor fue un compadre, o a lo mejor fue su hermano. No lo sé. Por eso los clubs, en este caso Tigres, se protegió perfectamente bien. Si algo no sale bien, lo vamos a liquidar conforme a las leyes mexicanas que son tres meses y veinte días. El TAS falló a favor de Tigres, regañó a Florian Tubá, y Tigres solo le va a pagar de los diez millones, dos punto cinco millones a Florian Tubá. Se acabó la novela. Se acabó. Y ya no puede apelar. Ya no hay otra instancia, ya no puede ir a ninguna otra parte. Aquí se rompió una taza, y cada quien para su casa. Bien por Tigres, que tiene un departamento legal fuerte, un departamento legal íntegro, un departamento legal que le entiende y que le sabe a las cuestiones deportivas. Excelente por parte de Tigres, me da mucho gusto que se haya hecho justicia, porque uno siempre tiene que respetar lo que firma, y se tiene que comprometer ambas partes, si estamos de acuerdo obviamente, a lo que firmamos. Por otro lado, en Rayados de Monterrey, Luis Romo, que al parecer está mi community manager, Saúl, eh, eh, siempre te digo Saúl Hernández, pero es Saúl Rodríguez. Saúl Hernández es el de los caifanes. Saúl Rodríguez. Me dice Saúl, me dice, oye, ya se va a ir Luis Romo. Salúdame, nunca vuelvas. En ciento cinco partidos, Luis Romo solo ha dado catorce asistencias. Es decir, Luis Romo te pone un pase para gol cada diez juegos. Pues de qué estamos hablando? Ya tenemos al Corcho, ya tenemos a Oliver Atom. Al Maxi, a Jordi. Ahí va la cosa. Por el campeonato. Gracias, amigos, continuamos con más aquí en Informe Región. Buen día.